Buenas tardes profesora, gracias por acompañarnos, los micrófonos son suyos a nivel nacional e internacional. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos brindan de compartir con los oyentes algunas reflexiones en torno a nuestras propuestas. En primer lugar, cuando preguntan quién es Maribel Gordón, yo siempre digo es una panameña, mujer panameña. Eso para mí viste de importancia en la medida que me identifica como una defensora de los intereses nacionales, de los intereses por los cuales hemos tenido una gesta histórica en nuestro país, la gesta patriótica del 9 de enero, y por la cual muchos panameños y panameñas efectivamente se han movilizado en los diversos momentos históricos de este país en defensa de nuestra nación. Lo segundo, soy una mujer de organización. Desde muy joven he pertenecido a organizaciones, desde mi época estudiantil, participé a nivel de las organizaciones estudiantiles, fundamentalmente a nivel de la Universidad de Panamá. Yo formo parte de esa cantera de economistas que forjó y que ha formado la Universidad de Panamá. Catalogada como buen estudiante, yo siempre digo que soy mejor estudiante que alumna, yo diferencio entre uno y otro. Soy catedrática de la Universidad de Panamá, imparto clases. Mi especialidad es política económica, sector externo y valorización económica de los bienes y servicios ambientales. Pero además tengo estudios de docencia superior. Una mujer que cree en el estudio, en la lectura, en la formación permanente y que siempre insto a los jóvenes, a la juventud de este país y del mundo a forjarnos en el estudio permanente. Soy una mujer de organización desde mi vida estudiantil, decía, y que se ha mantenido en ello, acompañando a diversas organizaciones sociales de este país, ya en mi calidad de profesional como economista. Soy la responsable de muchos de los estudios que se realizan en términos de las condiciones socioeconómicas para sustentar propuestas de sectores sindicales, de sectores magisteriales, de pequeñas empresas, productores, de cooperativistas, de sectores de la salud. Es decir, he venido acompañando a diversos sectores en este plano. Y además he iniciado un proceso de participación en la vida política electoral en el sentido de que creemos que esta población demanda, urge tener una propuesta distinta a lo que hemos venido viviendo durante toda nuestra vida republicana, pero que en los últimos años ha profundizado un proceso de corrupción, de insatisfacción de necesidades básicas de la mayoría de la población, de exclusión, de pauperización, que no son explicables en un país que crece, pero cuyo bienestar humano de las mayorías viene siendo desfavorecido. Pertenezco a organizaciones de mujeres también, y esto también desde muy temprano. son uno de los sectores que nos han instado a que diéramos el paso a la vida político electoral. Porque la vida política, todos somos políticos, y para Maribel Gordón, política es toma de decisiones, y no es posible que la toma de decisiones se limite, se restringa a cada cinco años emitir un voto. Se me adelantó la siguiente pregunta. ¿Qué la decidió aspirar a la presidencia de la República? Bueno, yo no he decidido participar en la presidencia de la República. El movimiento social, sectores patriotes, sectores progresistas, sectores que claman por crear, construir una sociedad con justicia y equidad social, me plantean, plantean la necesidad de crear esta alternativa única, diferente, y que Maribel Gordón fuera quien levantara esa propuesta que hemos denominado el Plan para la Vida Digna. Entonces, es un proyecto colectivo y no un proyecto individual. Eso es lo que explica en gran parte también el respaldo que se ha obtenido en términos de las firmas de apoyo. Son diversos sectores, sectores profesionales que también claman por un cambio que se ejerza real democracia, que se respeten los derechos humanos, que caminemos más que al crecimiento económico, al desarrollo económico, que significa bienestar humano. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, mantengamos el punto ahí y seguido en este momento. Claudio, tenemos que hacer nuestra primera pausa, vamos y volvemos. Estamos de vuelta, 12.17 del mediodía, acá en su programa, hablamos de todo un poco. Nos acompaña la profesora, la catedrática, la magister, doctora Maribel Gordón, explicándonos qué es el Plan para la Vida Digna y es aspirante a la candidatura presidencial por la vía de la libre postulación. Queremos que nos explique, profesora, debe ser fácil usted que es docente, explica bastante, quién es, si tendremos algún primer caballero, qué edad tiene, cosas así, para que la gente conozca un poquito más quién es la profesora, la candidata, la aspirante. Bueno, yo creo que en la sociedad, no solo en Panamá, sino en otras partes del mundo, se han creado algunas institucionalidades que obedecen a una estructura de comprensión social que no se corresponde con el conjunto de la población. Por ejemplo, esta institucionalidad de la primera dama, de la oficina de la primera dama, es lesiva e irrespetuosa hacia las mujeres. ¿Por qué hace ver que siempre el presidente va a ser un varón y que la mujer guarda un papel del rol histórico que se le asigna en una sociedad que es desigual y que discrimina? Creo que los recursos que mantiene ese despacho también han sido objeto de cuestionamiento por la disposición que se han señalado como utilización para gastos suntuarios, cuando estos recursos deben de ser canalizados a través de las diferentes instancias y ministerios que deben atender la problemática. Sé que es una institución ya configurada, estructurada y corresponderá a un debate efectivo a nivel nacional que implique la definición de la sociedad panameña sobre el particular. Yo creo que las primeras damas de este país son principalmente la mujer trabajadora, la mujer profesional, la mujer que está vinculada a todo este quehacer social y que demanda una participación real. Y también todos aquellos hombres que hacen un trabajo, que realizan una función, allí no hay primeras damas, allí hay una institucionalidad que debe ser trabajada y armonizada en función de los tiempos en los que estamos, donde la mujer ha venido señalando que hay que acabar con las estructuras discriminadoras, marginadoras, excluyentes que aún prevalecen en nuestro país. Ya entrando más en conocer su propuesta, profesora Gordón, ¿cómo evalúa la situación del país a nivel económico, político y social? Bueno, no de ahora, el que me conoce, en los medios donde hemos estado, hemos planteado que este país vive una profunda crisis, una crisis que es institucional, que está en el marco de lo político, de lo económico, de lo social, de lo ambiental, de lo cultural. Es una crisis que tiene que ver con las formas de cómo se han gestionado la conducción de las diversas instituciones en nuestro país y que ha dado como marco fundamental la profundización de la corrupción y la impunidad. Pero también es una crisis económica que tiene que ver con el modelo que se viene imponiendo en Panamá desde 1979. Un modelo que llama al individualismo, que llama a la máxima ganancia y que se olvidó del sujeto principal, los seres humanos. La necesidad de garantizar la vida digna. Y por eso es que nosotros recuperamos el concepto de la economía para la vida que plantea que hay necesidad de la producción. Una producción armoniosa entre seres humanos y naturaleza. Una producción que sea para garantizar satisfacción de necesidades fundamentales. Que propenda la vida decorosa de todos y todas. Que levante sectores productivos. Que respete los recursos naturales. Que respete los derechos humanos. Que camine a establecer condiciones reales de promover sectores productivos a los micros y pequeños productores que son los que tienen intereses en lo que los economistas denominamos la economía doméstica y que obviamente generen la fuente de empleo digno con salario justo. Una economía que garantice seguridad y soberanía alimentaria. Que permita gestar la transformación de nuestros insumos. Es decir, fortalecer sectores agropecuario, industrial, agroindustrial. Es mirar al país. Es tener una proyección de futuro. Mirando las necesidades insatisfechas de la población en el presente. Licenciado Mendoza, no sé si desea hacer una pregunta. Sí, cómo no. Gracias. Profesora, estaba... Una de las cosas que acaba de decir era que una de las cosas que usted considera importantísimas es cambiar el modelo. Me refiero... Creo que se refiere al modelo económico. Sí. El modelo económico. Entonces, el que usted menciona, evidentemente, acaba de mencionar, es el sistema liberal individualista que usted me dice acaba de 1979. Aunque yo creo que lo hemos tenido antes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la plataforma ideológica en la cual usted fundamentaría este nuevo cambio de modelo? Sí, bueno. El modelo económico neoliberal en Panamá se impuso desde el 79. En 1979 firmamos el primer compromiso, un stand-by, con los organismos de crédito internacional. Y a partir de ahí, lo que se ha fomentado, privatizaciones, disminución de gasto social, una política que ha desmantelado los sectores productivos de la economía panameña, agroindustria, hay que recordar las leyes tres en uno. Eso se refiere al memorándum de Washington, que le llaman. Tiene que ver con el consenso de Washington, efectivamente, que se impuso en toda la América Latina, con fuerza, en la década final, en los 80, 90, y que ha llamado a la producción para las máximas ganancias, no para la ganancia, las máximas ganancias. Y esto lo que ha hecho es concentrar riquezas, pocas manos, pocas regiones, pocas actividades económicas. La economía de un país tiene que mirarse de manera integral. Nuestro planteamiento es sobre el modelo y no sobre el sistema. En estos momentos creemos que eso es lo que demanda la sociedad panameña. ¿Cuál es la base de sustento de esta economía para la vida digna? Hay una teoría que viene siendo trabajada, caminada, impulsada por un conjunto de economistas a nivel mundial que se llama la economía para la vida. ¿Y qué es lo que dice la economía para la vida? Que el centro del quehacer social en cualquiera de los ámbitos tiene que ser la vida. Y fíjense, decimos la vida, que va más allá de la vida de los seres humanos. Y eso significa que no puede haber derroche de recursos. Aquí en la lógica neoliberal tenemos que derrochar porque tenemos que ubicarnos en los óptimos económicos. Cuando lo que tenemos que aspirar es en el equilibrio armonioso entre naturaleza y seres humanos para garantizar vida presente y vida futura. Es la necesidad de mirar el bienestar humano. ¿Cómo es posible que Panamá sea una de las economías de América Latina que más crezca, pero al mismo tiempo ocupe el segundo lugar de América Latina con peor distribución de la riqueza? La OIT ha señalado que en los años 2020 y 2021 Panamá tuvo junto con Colombia la mayor pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el orden del 22.6%. Es decir, la inequidad es lo que se está construyendo con las políticas públicas que vienen desarrollando los gobiernos. Pero específicamente, doctora, porque muchos oyentes, tal vez algunos podamos entender lo que está diciendo, pero el oyente normal y corriente de repente no entiende. O sea, específicamente, por ejemplo, usted es presidenta, ¿qué medidas tomaría en ese tipo para provocar esto? Aparte de eso, esos objetivos que usted menciona, yo lo he visto en muchos análisis que han hecho incluso este gobierno y otros con el mismo lenguaje, o sea, buscar esos objetivos que parecieran objetivos óptimos para que haya una realización vital del pueblo. Pero específicamente ya como política de Estado, ¿qué medidas tomaría para que eso se haga realidad? Ante una economía tan pequeñita como la nuestra, porque yo sé que muchos de estos que hablan de economía de la vida, cuando hablan, hablan de sus economías que son mil veces más grandes que Panamá. No sé si Stiglitz está en esa vuelta. No. Y otros más en ese sentido. Porque habla casi lo mismo también. No. Yo creo que no hay que confundir. Usted dice, todos dicen lo mismo. No, cada gobierno que ha llegado dice vamos a fortalecer el crecimiento económico. Nosotros estamos hablando de construir desarrollo económico. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué debe ser? ¿Qué debería ser? Entonces yo quiero hacer esa diferenciación y que quede claro. Una cosa es crecimiento económico, otra cosa es desarrollo económico. ¿Cómo apuntalarla? Hemos dicho, uno, promover con políticas reales, integrales, los sectores productivos. Y he hablado de tres sectores. Agro. ¿Por qué el agro? Constituye la base de dos elementos fundamentales. Alimentación e insumos para la transformación. Industria. Porque es el que permite generar un valor agregado, es decir, adicional, que genere empleo y salario. Agroindustria. Porque es esa combinación de una transformación que nosotros podemos hacer desde lo local. Que nos genera capacidad. Que nos genera oportunidad. Que nos genera trabajo y que garantiza alimentación. Eso genera puestos de trabajo. ¿Qué haríamos en el término inmediato? Aquí hay necesidades básicas insatisfecidas. No, digo, por ejemplo, licenciada, en el caso, por ejemplo, de agricultura. Ya, vamos a hacer, la presidenta llega y se sienta, va a hacer un decreto, una ley, que tiene que pasar por la asamblea, para, por ejemplo, el primer punto que me acaba de hablar, que es el punto primario, lo que es la economía de agricultura y demás. Específicamente, ¿cómo tomaría para cumplir con esos objetivos de la política general que usted está planteando? Exactamente, ¿cuál es el instrumento? Porque, evidentemente, el objetivo es muy bueno. Lo que usted está diciendo, evidentemente, es muy bueno. Pero, ¿cómo va a instrumentalizar para que eso pase? Por ejemplo, el caso de la agricultura, de la agroindustria. Por ejemplo, cuando Panamá tiene una capacidad de producción relativamente pequeña, en comparación con otros países. ¿Cómo manejaría eso para que eso caminara realmente dentro de realidades? No de objetivos por lograr, sino de manera real. Bueno, yo creo que este país no es que tenga capacidades relativamente pequeñas en relación a otros países. Aquí se ha desmantelado agro y aquí se ha desmantelado industria. Y, lamentablemente, con sectores industriales que, en lugar de fomentar la transformación, decidieron colocarse como importadores. Esa es otra cosa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo primero, hemos planteado la necesidad de la producción de alimentos. Regresar a la política que nos permita ser autosuficientes en la producción de determinados rubros. Uno de ellos, y fundamental, es el arroz. Tiene que haber una política de fomento que nos dirija hacia ello. No es solo el financiamiento, es la técnica, es la incorporación de insumos que permitan una calidad de la producción. Es atender al microproductor y al pequeño productor. Lo que pasa es que aquí se han establecido subsidios. Y dentro de los subsidios al sector agropecuario, los micro y pequeños productores no logran generar o obtener los criterios que se les impone. Por lo cual, los que se ven favorecidos son los grandes productores, que no tienen el interés directo con la economía doméstica. Entonces, la capacidad de poder producir nuestra alimentación yo creo que es vital, que es fundamental y la podemos hacer. La capacidad de transformar también, si tenemos una estructura de un país que posee una posición geográfica, que demanda cierta innovación tecnológica para suplir a los elementos que son necesarios para el tránsito, y por qué no lo hacemos. Tenemos las capacidades de la educación superior, tenemos las capacidades de un recurso que llamamos insumo, materia prima, que podemos transformar de manera fácil. ¿Por qué no se hace? Porque se favorece al sector bancario, al sector financiero, al sector servicio comercio. Y en economía decimos algo, si nosotros no producimos, y me refiero a cualquier país, ¿a quién le sirve el servicio comercio? ¿Qué han hecho los países que se han desarrollado? Los recursos que vienen de esos sectores los traslado a fomentar capacidades productivas. La fortaleza de cualquier país está en su capacidad productiva, en sus sectores productivos. Y eso no es lo que han hecho los gobiernos de estos países. Lo han desmantelado y han favorecido el servicio comercio. Específicamente el instrumento. Vamos a suponer que ahora mismo están escuchando productores de arroz, microproductores, y eso que usted le ha explicado, para efecto de que ellos entren en el proceso de producción, y una producción que no solamente, tiene que ser una producción rentable, porque no van a producir con pérdida. Entonces, ¿cuál es el instrumento como gobierno que usted implementaría para ser efectivo? Esa es la pregunta. La teoría general la entendemos, pero la persona que está manejando el agro, que está sembrando su arroz, ¿qué sería lo que llegaría de ese gobierno de la licenciada, de la doctora Gordón, para efectos de decir, te voy a solucionar el problema este? Porque el problema en Panamá es un poquito más complicado, me da la impresión, doctora, por razón de que se requiere un proceso educativo de implementación. La tecnología no se puede comprar por libras. Hay que preparar a la gente para que ellos entiendan la aplicación y demás. Entonces, es un problema como que nos viene de arrastre, ¿no? Y va a ser un poco complicado, me da la impresión. Le da la impresión porque es lo que nos han, ¿qué es lo que ha pasado en niveles tecnológicos? Nos imponen tecnologías de punta. En economía hay que trabajar con la tecnología que se requiere y demanda. Es como cuando usted tiene una computadora, usted accesa a algunos programas, pero tiene una incapacidad instalada muy, muy por encima de sus necesidades. Entonces, la tecnología tiene que ser cónsona con nuestras necesidades en función de lo que queremos. ¿Y qué se requiere en el sector productivo? Una política de fomento. La política de fomento es financiamiento, es tecnología, es insumos, semillas de calidad que puedan ser canalizadas desde los estados, es romper con la estructura monopólica y, perdón, oligopólica que tiene el mercado para la comercialización de los pequeños, los micros y los medianos productores. Ese sí es un punto que hay que hacer. Que producen, pero no son los que reciben la mayor, no reciben un rédito en función de lo que han estado generando. ¿Y cómo lograría hacer eso? Tenemos que hacer nuestra segunda pausa en este momento. DJ Claudio, vamos y volvemos en su programa Hablamos de Todo Un Poco. Buenas tardes, reiteramos en su programa Hablamos de Todo Un Poco. Son las 12.36.7 minutos del mediodía. Conversamos con la licenciada Maribel Gordón. Ella es aspirante a la candidatura presidencial por la vía de la libre postulación. También nos acompaña el licenciado Ramón Mendoza. Tenemos una conversación bastante interesante del sector primario con relación a cómo ella ve el país, los problemas que tiene el país y la posible solución que nos da con relación ahorita al tema primario. Pero el país también tiene, licenciada Gordón, muchos problemas de índole social. Tanto socialmente hablando, como la seguridad social, como también la seguridad pública. Tanto a la social, entendemos el seguro social y todo lo que implica. Y ante el temor de que el seguro ya se encuentre ya en una situación de no retorno en cuanto a sus finanzas. Y con relación a la seguridad pública, también tenemos el tema del crimen local, la delincuencia local, como también la delincuencia organizada y sobre todo el narcotráfico internacional. Ante estos temas de coyuntura mayúscula a nivel de nuestro quehacer, ¿cómo lo vislumbra usted, licenciada Maribel, para poderlo enfrentar? Dele ganar la candidatura a la presidencia y sobre todo ganar la presidencia de la República. Bueno, yo empecé diciendo que mi especialidad es política económica. Ningún problema se atiende y se resuelve si no vemos las causas. Aquí se quedan en los efectos, buscando réditos políticos o politiqueros. Tenemos que atender las causas. En ambos temas, de la seguridad, tanto social como de la seguridad ciudadana, el tema tiene que valorarse desde el punto de vista integral. No resuelvo un problema si no me voy a las causas y tengo una connotación integral. Voy a seguridad social. La seguridad social es más que la caja del seguro social, es más que el programa de invalidez, vejez y muerte. Tiene que ver con el estado y las condiciones de vida, lo que denominan los cientistas sociales, garantizar los determinantes que hacen la vida saludable. Acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a medio ambiente sano, a la cultura, al deporte y a algo que no le gusta. Algunos, tenemos derecho a la recreación que se nos ha quitado por el costo, porque no tenemos tiempo. Eso es hablar de seguridad social. Sobre el tema de la caja del seguro social y el programa de invalidez, vejez y muerte, yo tengo que buscar las causas. Hay tres causas fundamentales del problema. ¿Cuáles son? Modelo del crecimiento económico, que está concentrado en pocas actividades que no son generadoras fundamentalmente de empleo. Segunda causa, el tema de las condiciones del mercado laboral. 60% de la población que está ocupada en informalidad laboral. No pagan seguro social. 13% solo pagan seguro social de esa informalidad laboral. Y tenemos que hablar de los salarios. Si los salarios son precarios, las cuotas son precarias. Y las pensiones van a ser de miseria. Si no resolvemos ese tema, vamos a seguir profundizando las causas de lo que algunos han denominado la crisis de la seguridad social. Y la tercera causa, los abusos contra la institución. La caja del seguro social, desde que surgió, ha sido amenazada por la corrupción. La caja ha financiado un conjunto de instituciones privadas. Hay 80 años de escándalo que comenzaron desde el financiamiento a un hotel que nunca estableció el regreso de los ingresos ni los réditos. Pero además de eso, más de 300 millones de dólares que se le descuentan al trabajador, lo retiene la patronal. Y con la patronal estoy hablando de empresas y gobiernos. Y no lo devuelven a la institución. Cuando actúan de esa manera, afectan el programa de enfermedad y maternidad y el programa de invalidez, vejez y muerte. Pero además la caja del seguro social es el aval frente a la deuda pública. Cada vez que hay y se habla por parte de las instituciones financieras internacionales de déficit fiscal, el tema de la seguridad social se pone en el tapete. Esas son las causas. Si esas son las causas, debo corregir primero los problemas estructurales. Aquí se quiere seguir insistiendo en algo que ha fracasado en todas partes del mundo porque es recurrente. Las denominadas medidas paramétricas. Que aumenten edad, que aumenten densidad, que aumenten cuotas y bajen pensiones. Si con el 60% de la tasa básica de reemplazo, el 60% de los pensionados es pobre, imagínense cuando llegue a 40, esa tasa básica de reemplazo. Que es la propuesta que tienen las IFIS y el sector empresarial. Plantean que hay que aumentar la edad de jubilación y dicen hombres y mujeres a 65 y de allí paulatinamente hasta los 70. Estaríamos generando una serie de condiciones de desempleo. Pero además de eso, no todas las personas tienen las mismas posibilidades y oportunidades porque no todas tienen el mismo nivel de vida. Las esperanzas y las expectativas varían. Pero ¿quién dijo que es un pecado vivir más después de jubilarnos? No hay recursos, hay recursos millonarios que tienen que ver con las reservas de la caja del Seguro Social que no han sido colocadas ni dispuestas de la manera correcta. Lo de las paramétricas se constituyen en recurrente. Y dijo la OIT algo que ya nosotros habíamos dicho en el 2005. El ejercicio supuestamente técnico, actuarial, que se hizo desde el gobierno de ese momento para justificar la ley 51, que algunos denominamos ley de la muerte, está mal hecho. Ya lo habíamos advertido. Esos son los problemas, pero la solución que usted vislumbra a eso. Solución a ese problema es entender la seguridad social, uno, como derecho. Dos, debe tener un carácter público y defender la autonomía de la caja del Seguro Social. Hay que adesentar la caja del Seguro Social. Tenemos que regresar al programa solidario como garantía del bienestar humano, porque si no, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una población que en su edad adulta mayor, después de haber generado la riqueza, va a estar en la extrema pobreza. Pero además tenemos que resolver el tema de los salarios del empleo. Empleo estable, salario digno, permiten mayores cuotas para la caja del Seguro Social y permiten mejores pensiones para la edad adulta mayor. Hay que propender a la vida decorosa y dejar de ver a la caja del Seguro Social como una instancia en donde se quiere privatizar las reservas de la caja del Seguro Social, es decir, pasar la mano de lo que se denominan administradoras de fondos de pensiones, cuyo costo promedio a nivel del mundo es del 25%. ¿Ese es el promedio? Ese es el promedio. Licenciado, una pregunta. Siguiendo la línea que usted estaba diciendo, evidentemente el esquema teórico es muy visible y aceptable, pero por ejemplo en el caso de los salarios, para efecto de que aumente nominalmente el número de cotizantes y también cuantitativamente los salarios, requiere un incremento de mano de obra. O sea que esto está amarrado con el desarrollo económico en cuanto a esto. ¿Cómo haría usted como presidente casualmente esto? Porque la teoría está bien, pero hay estas variables que hay que llenar. Entonces una variable de esto es casualmente que haya cotizantes, como bien dice usted, con buenos salarios para que hagan un buen aporte. Entonces una cosa va amarrada con la otra. Y la otra cosa que yo creo que es obvio es, ¿qué haría usted con la pésima administración de la caja de Seguro Social? ¿Y qué consecuencias legales o penales de algún tipo usted aplicaría a esos sujetos que han llevado a este debacle de la caja de Seguro Social? Bueno, yo creo que no es un planteamiento teórico, es un planteamiento real, concreto. La situación, el estado de situación y las causas del problema. Por eso partí diciendo que una de las causales tiene que ver con el esquema del mercado de trabajo. Y plantea antes de eso que una de las formas de generar empleo son los sectores productivos. Hay que establecer efectivamente una relación salarial que permita incrementar las cuotas, no en términos monetarios, sino en términos de los niveles de salario que hay que permita que la gente vaya a aportar más y en términos de resolver el tema de 60% de la población que está en informalidad laboral. Imagínense que de eso solo el 3 se cotiza si incorporamos todo a la caja de Seguro Social. Y sobre lo segundo, hay que descentar. ¿Y qué significa descentar? Y la ley es clara. El que retiene cuota está cometiendo un delito. ¿Por qué no se le ha sancionado? Hay que investigar, hay que jugar, hay que condenar y que devuelvan los robados. Así de sencillo. Es que, discúlpeme, licenciado, usted está viendo el panorama de manera general. Usted habló de que uno de los sectores que hay que... Usted haría sería casualmente el industrial por efecto que es el que da valor agregado. Pero una economía tan pequeña como la panameña, ¿qué tipo de sectores industriales serían aquellos que impulsaría para buscar esto? Porque ahora mismo, si me corrige, yo no estoy muy ducho en esto, pero, por ejemplo, uno de los sectores industriales que más volumen tiene es el tema, por lo menos, de las bebidas alcohólicas. Es una gran industria aquí dentro del rubro. Para más, uno de los grandes consumidores de cerveza. Que, dentro de la política suya como gobernante, ¿cuál sería ese sector empresarial que impulsaría, viendo las limitantes que tiene el mercado nuestro, que es pequeñito? Bueno, yo he planteado que nosotros tenemos que iniciar con un proceso gradual, y lo primero es garantizar lo que algunos denominan la soberanía, la producción nacional para el abastecimiento nacional, regional, hay que hacer convenios con otros países. En el caso del sector industrial, hay que iniciar por la agroindustria alimentaria, la transformación de ello que es posible, que no requiere ni demanda mayores capacidades instaladas a nivel tecnológico, pero además que tenemos una capacidad de recursos humanos con el cual contamos. ¿Cuál es el problema de Panamá? Eso existía. Lo desmantelaron. Veamos las cifras en las décadas de los ochenta. Fue desmantelada. ¿Qué desmantelaron? Las textileras se desmanteló en este país. La industria de producción de alimentos fue desmantelada. Es malo, lo vendieron. Pero, pero, bueno, yo como vos estuve cerca de alguna de estas operaciones, lo que pasa, licenciada, es que hubo apertura de mercados con el tema de la bendita globalización, entró la competencia extranjera, entonces a un local ya no le era rentable, frente a la competencia producir porque estaba produciendo más caro. Entonces, ahora volvamos a eso. ¿Cómo va a hacer esta agroindustria enfrentarse a menos que usted desarrolle una política de proteccionismo o vamos a mantener los lineamientos de una política abierta en cuanto a, y sobre todo porque hay tratados de libre comercio que va a permitir. Entonces, uno va, por ejemplo, a un supermercado y encuentra maíz enlatado chino. Bueno, entonces, ¿qué podríamos pensar? Que vamos nosotros en la tarma ahí cuando nos va a costar tal vez más caro. La leche condensada nuestra, por ejemplo, es caro, creo, si me había visto la última vez que había algo, era como 80 centavos, casi un dólar, más que la importada de China. Claro, las calidades son diferentes, pero al consumidor no le importa mucho eso. Entonces, ¿la presidenta cómo haría para efecto de poder manejar esa situación de manera tal que diga, ok, vamos a producir en Panamá, pero ese producto tiene que ser lo suficientemente bueno y de un precio lo suficientemente también competitivo para enfrentarnos a la competencia de la importación internacional? ¿Cuál sería el mecanismo ese? Lo primero que yo diría es que eso de libre comercio es relativo porque no existe en ninguna parte del mundo. ¿Qué fue lo primero que hizo los Estados Unidos cuando negoció el TLC con Panamá? O TPC, como le han querido llamar, proteger su industria. Eso es lo que hacen todos. Todos menos Panamá. Todos, todos. Yo creo que es parte de nuestra falta de una política económica y una política pública a nivel doméstico y a nivel internacional que a los gobiernos no les ha interesado. Todos salvaguardan sus intereses. Pero nunca a los panameños de a pie los precios nos han disminuido. Por el contrario, los precios en el mercado han aumentado. Entonces nosotros tenemos que tener una conducta de cuáles son lo que por ahí algunos dicen los nichos de producción que queremos afianzarnos, producir y proteger. Los Estados Unidos lo hacen con barreras fitosanitarias o sanitarias y barreras técnicas de carácter administrativo. ¿Qué se protegió cuando negociamos el TLC, el ADA, el TLC con los países centroamericanos? Entonces ese es uno de los problemas que tenemos. No se mira el mercado nacional y el desarrollo social. Aquí se protegen intereses individuales. O sea que como política económica usted... Una política nefasta. Como política económica sería. Y fomentar la producción nacional. Hay que fomentar producción nacional y donde se requiera una política de proteger lo que los economistas denominan la industria naciente, hay que hacerlo. Entonces, obviamente que el objetivo de una política económica sería reducir el déficit de la balanza de pagos de manera... ...de bienes que tenemos, un déficit profundo. Excelente, excelente. Vamos al tercer y último cambio en este subprograma donde juntos hablamos de todo un poco. De hecho, el programa bastante corto ha sido muy dinámica, muy docente. La invitada del día de hoy, la profesora Maribel Gordón, se nos quedan puntos en el aire que no pudimos contestar, la seguridad pública, narcotráfico, el crimen local, la delincuencia local, la criolla, y otras más. Pero sí nos interesa ver, ya en un tema político, usted lograr sentarse en la silla presidencial, allá en el Palacio de las Garzas, en Catedral. Dice las Garzas, pero yo no veo ninguna Garza ya hace buen rato. Se las llevaron. Ya me la sacaron de ahí a los animalitos. Definitivamente quedó el nombre, pero sí, si usted lograra llegar a Catedral, a sentarse en la silla presidencial y se enfrentase en una situación hipotética, con una asamblea en contra, ¿cómo usted lograría hacer todos estos cambios? Bueno, yo no voy a sentarme, yo voy a trabajar desde el primer momento, porque este país si algo demanda es trabajo, 724. Lo segundo es que yo soy una mujer que creo en el diálogo, en la conversación, en la participación. Yo creo que un gran estamento que se le ha anulado en el conjunto de la toma de decisiones, y dije que para mí eso es política, es a la población. La población tiene que ser consultada de manera directa y efectiva en la toma de decisiones frente a los temas neurálgicos y estratégicos del país. Lo tercero, yo voy a acudir a conversar con las instancias que sean necesarias. Hoy día yo he conversado con precandidatos por libre postulación a la Asamblea Nacional y hemos estado intercambiando. Y eso es posible porque en el plan para la vida digna cabe todo el que quiera adecentar, todo el que quiera impulsar el desarrollo, todo el que quiera fortalecer los espacios democráticos. Bueno, no fortalecer, realmente es crear espacios democráticos en este país. Allí cabe todo aquel que cree en la necesidad de una sociedad con justicia y equidad social. Vamos a conversar. Ellos deben demostrar que quieren a este país, que quieren una vida digna para los panameños y para las panameñas. Ese es mi sentir. Lo haremos. Sabemos que hay sectores que siempre mantendrán una política de intereses individuales, pero todo el que tenga esta visión de colectividad social que aspira a la vida decorosa, a la vida digna de la población, al desarrollo nacional y social, no debemos tener problemas. Y la consulta permanente, el caminar permanente con todos los sectores del país. Nos quedan tres minutos para que nos dé un mensaje final a todos sus electores. Usted que por ahí dice, leí una cosa en el periódico que dice que usted es un trem embajada, o sea, no hay nadie que la pare. Usted va recogiendo firmas. Bueno, la verdad que quiero agradecer a la población, a los sectores sociales, a los sectores gremiales, a los diversos sectores del país, a los panameños patrióticos que tienen un proyecto y una visión de la necesidad de adecentar, de democratizar, de establecer una vida digna por el respaldo que hemos recibido. Es un respaldo producto de un trabajo organizado, consciente, con mística, que ha decidido que frente a lo que es el clientelismo político y la chequera, dignidad. Dignidad ante todo. Y la propuesta del Plan para la Vida Digna, los diversos sectores, la población en su conjunto, se ve reflejada en sus aspiraciones y anhelos. Ha sido construido con todas y todos. Creo que esa es nuestra fortaleza. Y agradecemos el respaldo. Seguimos caminando. No nos vamos a detener. Creemos en la urgencia de tener una alternativa real para los comicios del 5 de mayo de 2024. Esa es la propuesta de Maribel Gordón. Es la propuesta del Plan para la Vida Digna y de todos aquellos diversos sectores que han decidido acogerla y caminar en ella. Señor Mendoza. Bueno, sí. Evidentemente se acabó el tiempo, pero habían otras cosas, porque el planteamiento de la doctora es bastante amplio y general. Muchas inquietudes. Muchas cosas. Y este país, chiquitito, pero tiene muchos compliques. Así que la persona que se siente en esa silla, que realmente, por lo menos, la proyección de la licenciada en cuanto a realizar estos objetivos, yo creo que, a final de cuentas, hay mucha coincidencia en los otros planteamientos de los otros candidatos, porque más o menos, palabras más, palabras menos, andan por ese camino. Aunque el fundamento de la licenciada como economista tiene una visión un poco más práctica en cuanto al tema de política económica, que muchos de estos candidatos no tienen la menor idea de lo que eso es. Y se sientan en esa silla a hacer cosas que después no se sabe dónde vamos. Y un paisito tan pequeño como este, casualmente manejado por gente consciente, podría ser realmente un país ejemplar. Yo, bueno, espero que le vaya muy bien la recolección de firmas. Gracias. Y con la esperanza de que si llega usted a ocupar la silla presidencial, por lo menos logre que no le va a ser fácil. Usted sabe que no le va a ser fácil. Es una... No es fácil lograr la silla, pero luego que esté en la silla, ahí viene el trabajo de verdad. Es cierto. Que va a tener... Más fácil sería llegar. Más fácil va a ser llegar a la silla que después en la silla hacer las cosas que como presidenta ha presentado. Que requiere el PIB. Así que cuando de repente por ahí le invitamos a nuestro programa Punto Omega para que sigamos hablando de esto. Cómo no. Y entonces, pues, la mejor de la suerte de mi estimada licenciada. Gracias. Definitivamente que le deseamos la mejor de la suerte, como usted bien lo dice, licenciado. Pero el trabajo no es fácil y más que en un país tan pequeño, con un mercado tan pequeño, pero con ingresos tan grandes que inclusive no nos es susceptible a donaciones internacionales, nada de eso. Estamos fuera de eso por nuestros niveles de per cápita de ingresos que tenemos, pero no permea eso. Si esas cifras no permean al común de los ciudadanos. ¿Cómo que dicen? La economía de goteo no está funcionando. Yo no sé. La economía de goteo nunca funciona. Yo no sé. Es que hay una pirámide de vasos y copas y al final las copas que van debajo de esas copitas pequeñas, esas son unos baldes completos que acaparan todos los recursos y no permean acá abajo a los demás. Oiga, no hay tiempo para más. Gracias a usted, licenciada Gordón, por acompañarnos. Usted también, licenciado Mendoza, allá el amigo Claudio y sobre todo ustedes en sus casas, en sus vehículos que están con nosotros sábado a sábado con un tema diferente cada semana.